Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Hoy os traigo este pedazo de vídeo gracias al crack de Héctor, el cual me ha permitido simplemente traer este pedazo de vídeo para vosotros Os voy a dejar en la descripción de este vídeo esta propia tier list para que podáis completarlo vosotros y vosotras según vuestra opinión Y lo que voy a hacer el día de hoy, os insisto, gracias a Héctor que se ha currado todo esto en Photoshop, etc. y ha preparado esta tier list, vaya En los personajes que faltan dentro del juego y os voy a comentar según mi opinión cuáles son los que creo que tienen mayor probabilidad de entrar al mismo Y sobre todo los que a mí me gustaría que entrasen en ese primer eslabón de la tier list, que es lo único que he hecho yo Literalmente Héctor me ha preparado todo esto, ponía tier S, tier A, etc. y yo lo que he hecho ha sido cambiarlo un poquito Arriba del todo vais a tener los personajes que quiero que aparezcan sí o sí, de ahí para abajo los que creo que son de más probable a menos probable que aparezcan Y por último he preparado la tier list de no me acuerdo Me gusta mucho My Hero Academia, me he visto todo el anime hasta la fecha y tengo muchas ganas de la sexta temporada Pero lo que son muchas ganas de la sexta temporada, sin embargo no me sé todos los personajes, no me acuerdo de todos Me puedo medio acordar pero a lo mejor muchos de ellos no recuerdo sus poderes Con lo cual vamos a dejar los de que no me acuerdo en la tier más baja y en el caso de que me acuerde pues obviamente Lo que haremos será colocarlos al final del vídeo si es que nos ha quedado un vídeo excesivamente largo Porque oye, hay bastantes personajes que no han aparecido aún dentro del juego Que oye, merece la pena que tengan su espacio y al final de la mayoría de ellos sí que me acuerdo Con lo cual vamos a empezar, espero que os guste la temática del vídeo, de nuevo gracias a Héctor Y insisto que os dejaré la tier list en la descripción, dejadme vuestras opiniones, vuestra propia tier list por Twitter Que también lo tenéis abajo en la descripción Así que nada más, vamos a empezar Quiero remarcar que vamos a hablar sobre todo de personajes jugables Entonces, el primer personaje que está en esta tier list me viene increíble para explicaros esta situación Y es que creo que puede haber personajes jugables y luego creo que puede haber cartas o memorias Mejor dicho, potenciales que se centren en un personaje en particular Por ejemplo, Black Draft es un personaje que, bueno, tira agua, es un squirtle Black Draft es un squirtle, al final es un héroe bombero Entonces, pues bueno, podríamos pensar que podría salir Black Draft como personaje jugable Y lo que haga sea tirar pistolas a agua, ahí está, que su ataque sea tirar pistolas a agua Sí, pero yo creo que a no ser que sea un personaje free to play, que podría ocurrir perfectamente No lo veo como un personaje de sumo en potencial No lo veo como que para que Bandai decida, oye, vamos a sacar a este personaje y que a la gente le va a molar No Entonces, si no es free to play, yo creo que un personaje como Black Draft Pega muchísimo más en un ambiente de memoria En un tipo de carta, que lo que haga sea, pues, darnos unas características Pues que se relacionen con su personaje En este caso, Black Draft agua, que podría hacer el agua de Black Draft Pues protegernos de las quemaduras Yo creo que una memoria que se centre 100% en Black Draft Que sea su personaje principal, por así decir Pues podría ir increíble para cumplir esta condición Así que, me parece bastante interesante Con lo cual, como personaje jugable, lo veo poco probable Sin embargo, no es totalmente imposible Pero creo que pega muchísimo más como un personaje en modo de memoria Pasaríamos con Zero Hanta, que yo creo que esto es 100% probable Este personaje debería estar dentro del juego Y yo creo que la mecánica principal del mismo sería la de enraizar Lo mismo que hace, por ejemplo, el Todoroki de World Heroes Mission con su ulti Que mientras esté Todoroki y World Heroes Mission en el campo, el rival no va a poder moverse Pues lo mismo con Zero Hanta Creo que sería su principal mecánica Y no creo que tarde en salir O sea, es que estos personajes no tienen ninguna carta Ni siquiera R dentro del juego Vamos, creo que la mayoría de ellos no Así que, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? No me acuerdo del nombre de este tío No sé qué, Arms Igual me lo estoy inventando Es bastante probable que me lo esté inventando Pero os digo lo mismo Muy poca relevancia Como para que salga un personaje jugable Yo creo que en todo caso Acabaría siendo un personaje free to play Totalmente farmeable, ¿no? Que de hecho lo que voy a hacer aquí Va a ser free to play o memoria Free to play Vamos a ponerlo free to play Yo creo que si este personaje sale Va a ser free to play sí o sí Lo veo bastante improbable Que este personaje saliese como personaje de sumo Vaya Pasamos con el siguiente Ectoplanx Este mola un huevo Este yo lo veo bastante molón Sin embargo, no creo que sea algo Muy posible a corto plazo Creo que hay muchos otros personajes Que llaman muchísimo más la atención Que deberían salir Sin ir más lejos En el propio Zero Hanta Yo creo que lo veo bastante más probable Así que sin más Ectoplanx Lo dejamos por aquí De este tío no me acuerdo Pero bueno No creo que tenga muchísima importancia La verdad ¿Y qué queréis que os diga? Me flipa este personaje Yo sé que a mucha gente El arco del concierto De Gentel Criminal De La Brava y demás No le gustó a mí este personaje Me flipa Me encantó su historia Me encantó su poder Y quiero que salga Ya está O sea Haters Cállense Me encanta Gentel Criminal Me encantó el arco del concierto Y realmente pues Me encantaría que saliese Gigantomaquia Complicado Complicado porque Gigantomaquia Es muy grande Sin embargo También Un personaje muy popular Que yo creo que en algún momento Tendría que aparecer ¿No? No lo pondría como muy probable Porque Bueno Podría ser quizá Un personaje de celebración Un personaje muy esperado Sí Pero a lo mejor Lo veo demasiado complejo Por su tamaño No sé Eh Gandhet ¿No? Este es el que le enseña Creo que me estoy equivocando El que le enseña Las artes marciales A Auraraka Y me pasa lo mismo Que con estos personajes Yo creo que serían 100% free to play Y no creo que pudiese ser viable Que un personaje pudiese salir Ahora Problema La Brava Me gusta mucho el personaje Pero no me acuerdo Que hacía Así que lo que voy a hacer Va a ser buscarlo medianamente En Google A ver que hacía Porque de su poder No me acuerdo Absolutamente nada También conocido Total Villana No sé qué Altura Afiliación Manga Anime ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está? Que no lo encuentro Que por cierto Este personaje Tiene 21 años Obviamente No lo parece Pero tiene 21 pedazos de tacos En fin Don Amor Permito tragar el impulso De poder Ah Buffer Muy interesante Oye Faltan buffers Dentro del juego Faltan Bueno a ver Hay bastantes Pero URs No creo que haya especialmente Entonces Oye Lo marco como probable Porque hay muchos personajes Que Que podrían simplemente eso Actuar como supports Y oye Aquí tendríamos uno La brava Como probable La dejamos por aquí Mister compres Por favor Quiero que aparezca Tengo muchas ganas De que aparezca Ya os adelanto yo Que la mayoría Van a estar en probable Es lo más normal Vaya Y muy probable Es lo que creo yo Que acabará siendo Bueno Que me extraña Que no haya ya uno Dentro del juego Y que no tardarán en salir Esta señorita de por aquí La voy a poner un poco probable ¿Vale? Porque De nuevo Su poder No me cuadra mucho Podría ser perfectamente Un poder Que baje el poder De los rivales Que baje la defensa Que baje el ataque Ya sabéis Este personaje Su poder era Que era graciosa Que contaba chistes O eso tengo yo entendido Es que de nuevo Igual me estoy equivocando Esta era pues Novieta De Aizawa Si no recuerdo mal Profesora De una de las Escuelas de héroes Y me gusta mucho Y me gusta mucho el personaje Pero de nuevo Potencial jugable Tampoco es que le vea Nada realmente increíble Ziltín Por favor Lo quiero O sea Lo quiero La quiero Ziltín era Personaje femenino Quiero que salga Ziltín Me molaría Auténtica barbaridad La verdad Este No me acuerdo De su nombre Pero sé lo que hacía Este formaba parte De los que creaban El equipo El equipamiento Para los héroes Era como el El mandamás ahí ¿No? Free to play Maybe Es que no le veo Potencial de combate Yo quizá lo pondría Muy poco probable Quizá lo pondría Muy poco probable Así que sin más Eh Nuestra querida Recovery Girl La pongo probable Porque creo que hace falta Un healer como tal O sea Mecánicas de healing En el juego Ya hay Pero Se las sacan Del orto Por ejemplo Momo Sí bueno Momo puede crear Botiquines ¿Por qué cura Oraraka? Ah Ah No lo sé Pero bueno Recovery Girl Como potencial De héroe También support Pues me parecería Una auténtica Maravilla Este personaje De por aquí También muy similar A Zero Hanta Tendría por ejemplo La misma La misma mecánica La mecánica de enredar Me parecería súper súper bien A Oyama Que de nuevo Lo vamos a poner Muy probable Porque me extraña Que no haya uno Dentro del juego La verdad Esta chica Que era la que iba Con Con la La morsa El poder Del poder de la morsa De la foca No me acuerdo No me acuerdo Si era una foca O una morsa Creo que Lo voy a poner En free to play Junto con su compañero Que debería estar Deporado Es que hay muchos personajes La vamos a poner La vamos a poner en free to play Junto con su compi Porque De nuevo Yo no pondría Un summon De este personaje Por lo menos yo Que queréis que os diga Cementos Probable De nuevo Un héroe chulo Profesor de la UA No sé Bastante nice Centipid Te lo voy a poner En free to play Porque absolutamente Nadie va a tirar Por un cien pies Es lo que hay Centipid se llama Este tío Igual me estoy equivocando Es que En la web Que tengo al lado Abierta Salen por su nombre Por su nombre Vaya Y Su nombre no es Centipid Su nombre de héroe Es Centipid Y aquí no Entonces pues bueno No sé cuál es ahora mismo Sé quién es Pero vamos Que no me espero Nada de este tío O sale free to play Y no te tira Ni tu puñetera madre Mountlady Por favor Muy probable Mucha gente pide este héroe Y me encantaría Que saliese la verdad De este tío No me acuerdo Lo siento mucho De esta tía No sé si era El padre de Kouta O la madre de Kouta En este caso De De los héroes que murieron Para proteger Pues bueno Para proteger Que los mató muscular Etcétera Pero a lo mejor Me estoy equivocando De nuevo Lo buscaremos luego Más tarde Gangorca Dios Por favor Probable Me encantaría Este tío Potencial de combate De nuevo Pocho Pero lo vamos a poner Improbable Por ser de la tal Puede ser un buffer Puede ser un support Puede bajar el ataque Puede utilizar los animales Para lo que sea Así que pues bueno A pesar de que No pueda tener Técnicas súper Súper tochas Que es lo que le gusta A la mayoría de la gente Pues oye Pues tiene su potencial De combate Magne Me mola un huevo Y Magne yo creo Que debería estar En los probables Así que Sin más lo dejamos Por aquí Manual O eres free to play O no te tira nadie Este tío Era el del pegamento De la clase 1B Si no recuerdo mal De nuevo Mecánicas de stun Mecánicas de De ralentizar Quizá Podría ser interesante Lo podríamos poner En probable Lo voy a poner En poco probable Porque de este tío No se acuerda nadie Este man Sé quién es No me acuerdo su nombre Lo voy a poner En poco probable No me acuerdo Qué es lo que hace Sé que tiene mucho Mucho protagonismo En el arco Del Hizesasai El arco de Overhaul Pero no me acuerdo De él La verdad Sugar Rush Muy probable Tiene que salir Ojiro Muy probable Qué pasa Qué está pasando Esta señora Me flipa De verdad Me flipa Quiero que salga Una carta De esta señora Me encanta Os lo digo Totalmente en serio Ayudante principal De Endeavor Me flipa De verdad La necesito Qué queréis que os diga Mei Hatsume Mei No me estoy equivocando ¿Verdad? Le veo el mismo problema Que a este señor Creo que es Cien por cien Como un personaje De carne Puede ser un support También Yo qué sé Que Entre comillas Le construya A un aliado Equipamiento Y que su aliado Sea más poderoso Pero Ya está Es que no espero Nada de potencial De combate Así que lo vamos a dejar Aquí porque le veo Más carne de memoria Por lo cual Ahí se queda Y de hecho Este también lo pondría En free to play O no le tira Ni su puñetera madre Pero como Sí Lo voy a poner En free to play Esto Podrían ser free to play También Pero tampoco es cuestión De ponerlos todos En free to play Vamos a centrarnos En colocar Lo mejor posible Hemos puesto también Al señor de los brazos Que nunca me acuerdo De su nombre De la clase 1A Tiene que estar Muy probable Por mucho que Que sea muy espectacular Es lo que hay También tiene que haber Héroes de relleno Sin más Midnight Por favor Quiero una carta ya Me haría mucha 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 ilusión Mustard Lo voy a poner Un poco probable No sé si se llama Mustard Sé que hay una carta Del De Strongest Hero Que se llama Mustard Que tiene de protagonista Este tío Pero bueno Arco del Del campamento Uno de los que más molestan Ahí pues poniendo veneno Etcétera Muy incómodo Un héroe muy chulo Que podría ser bastante interesante Y de hecho añadiría La mecánica de veneno Al juego Que creo que de momento No la tiene Si no me estoy equivocando El señor de los peros También De Shiketsu No me acuerdo de él Pero obviamente Una carta Más que probable Vale Monoma Muy poco probable Sé que Monoma Es de los personajes Favoritos de muchísima gente A mí me flipa mucho Su personalidad Me encanta Es muy llamativo Es muy interesante Pero como personaje jugable Dentro de un juego Es totalmente inviable No puedes poner A un personaje Que copia técnicas Que su principal poder Es copiar técnicas A pelear ¿Por qué? Porque ¿Qué le pones? Que pegue guantazos O que copie las técnicas Que el que tenga delante Estaría muy roto Sería muy raro Así que sin más Yo lo veo muy poco probable Monoma es carne de memoria Yo que sé Que le dé parte De las estadísticas Del rival Al personaje Algo así Pero ya está Personaje jugable No lo veo Nunca A Monoma Es lo que hay De esta tía No me acuerdo En Ezu Oye Estaría guapo Pero muy probable No lo veo Lo vamos a poner En poco probable Porque de nuevo El poco Punto de combate Que le he visto A esta rata Barra hamster Es que Pues te tira Una bola De demolición En la cabeza Entonces no me acuerdo Muy bien Clase 1b No me acuerdo Lo que haces De momento te vas a dejar En no me acuerdo Nomu Un nomu Tiene que salir Por favor Pónmelo en probable Yo creo que es más que suficiente Ponérmelo en probable Un nomu Tiene que aparecer Dentro del tal Pero es que ya hay Nomus Ya hay enemigos Nomus Da igual Tiene que haber un nomu Ya está Por lo menos A mi forma de ver Esta si no recuerdo mal Es la señorita de las setas Igual me lo estoy inventando Creo que es la señorita de las setas No me acuerdo La vamos a poner En probable Me mola la idea Este era el perro El héroe perro El que protegía Los bosques De la UA Free to play Mirko Por favor Yo creo que todo el mundo Estará de acuerdo Cualquiera de las Pussycats O del Pussycats En general Yo creo que los voy a poner Todos en free to play Porque no creo que Que pudiesen ser Un héroe Que merezca la pena Sumonear por él Kamui Woods Probable Lo veo bastante posible De nuevo También mecánica de enraizar De mantener al rival Destuneado Ryukyu Me mola Muy probable Bastante interesante Me encanta esta carta O sea Está dentro del juego Como tal Y lo voy a poner Muy probable Porque me extraña Que no haya una carta jugable O sea Porque esto Esto está dentro del juego Hay una stage Que te enfrentas a este tío Y tiene una mecánica Super curiosa O sea El personaje está hecho 100% hecho Entonces pues bueno ¿Qué queréis que os diga? No creo que tarde en aparecer Su carta jugable Ya sea mínimo en SR Me extrañaría muchísimo Profesor de la 1B Obviamente Más que probable Este señor Más que probable De nuevo Yo creo Quiero dejar en claro Que los de muy probable Es los que creo Que deberían salir Lo antes posible O sea Que me extraña Que no haya una carta Ya dentro del juego Por X o por Y Este tío Probable También un héroe El héroe ninja este No me acuerdo de su nombre Tampoco Pero bueno Hagangure Muy probable ¿Por qué no tiene carta? No lo sé Este tío No me acuerdo No sé quién es Esta tía hace la 1B También La vamos a poner En probable No me acuerdo Qué es lo que hace Ahora la buscaré Si tal Pero el vídeo Se está largando Más de lo que me gustaría Este tío Potencial de combate Tiene más que de sobra Probable Terremotos O sea Está guapardo Esta señora No creo que pueda Eh Me he equivocado Ah no Esta Esta es la de Esta es la de La de la morsa Y esta Es la que ayudaba A Night Eye Esta es la que ayudaba A Night Eye Qué poder tenía esta No me acuerdo Vamos a poner Un poco probable Este tío No sé Qué queréis que os diga Un poco probable Podría ser también Free to play Este tío Lo vamos a poner Un poco probable Porque creo que Podría ser un buen Tal de Summon Pero sin más No creo que tal Eh Ay no me acuerdo De tu nombre Este va a ser probable Con una cabeza de grande Creo que faltan Algunos personajes De la 1B Que yo recuerde Pero claro A lo mejor es que Tienen su versión SR O R No faltan Tetsu Tetsu Y Kendo Creo que solo tienen Versión SR No sé si hay algún Personaje De la 1B Que me estoy olvidando Pero bueno Este tío Si no recuerdo mal El zombie Vamos a ponerlo Un probable Y esta señora Yo la veo Muy poco probable Esta señora Este señor No sé lo que es Al igual que Thirteen Sé que Creo que Creo que chica No me acuerdo Este no sé que es Sinceramente Así que No lo veo probable O sea como personaje jugable No lo veo nada probable Lo vamos a poner aquí De hecho Mira Qué hace Te lava la ropa No sé Era una lavadora Verdad ¿No? O es más chino O sea En fin Me he dejado muy poquito Serio Lo vamos a dejar por aquí Me da rabia este Porque me acuerdo Prácticamente De todo lo que Me acuerdo de quién es Pero no me acuerdo Qué es lo que hace De este tío También me suena un huevo Pero es que siempre Lo confundo Con este otro Que es el que es El fanboy De Stain ¿Dónde estás? Amigo mío El que es el fanboy De Stain Aquí está Pero no caigo En quién es ahora mismo Y bueno Los demás Pues ya estaría Igual estás de la 1B Igual estás de la 1B Igual me lo he inventado Creo que no es la madre Del señor Del Cota Pues así se queda Los personajes que quiero que salgan Esto es mi opinión Aquí cada uno tendrá lo suyo ¿Vale? Quiero que salga Yenta el criminal Quiero que salga Thirteen Quiero que salga La ayudante de Ende Porque no me acuerdo De su nombre Que quiero que salga Midnight Y quiero que salga Mirko Y yo creo que Mirko Todo el mundo quiere que salga Es lo que hay No se puede No se puede Negociar eso Es lo que hay Muy probables Personajes que me extraña Que no estén ya dentro del juego Obviamente Todos los personajes Que tienen que ver Con la 1A O sea Todos los personajes principales De la 1A Este de Shiketsu Que ya tiene su modelo Y todo dentro del juego Y es un boss O sea que no sé Por qué no hay una carta SR De este Y obviamente Moon Lady Me extraña muchísimo Y más allá de eso Pues bueno Todos estos personajes Bastante probable Que pudiesen aparecer Y yo creo que lo más interesante Es fijarse en todos estos Que me extraña Que apareciesen O que Tienen que ser Free to play O no les va a tirar Ni su puñetera madre Es lo que hay Nada más Espero que os haya gustado El videito Y de nuevo Gracias a Héctor Por preparar esta tier list Que vais a tener En la descripción Para que podáis rellenar Y me pasáis Vuestros propios resultados Por Twitter Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el video Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!